¡Qué bien que le hicieron! ¡Es buena para Costa! ¡Es buena esta! ¡Arranca Costa! ¡Centro por tierra! ¡Y está! ¡No puede ser! ¡No puede ser Wilder! ¡Se acaba de perder el primero del compromiso! ¡Con el arco absolutamente a disposición! ¡Ahora sí, Daniel! ¡Explíquelo usted! ¡Yo no entiendo nada! ¡El partido sigue cero a cero! Impresionante lo que se acaba de perder Wilder Medina. Aquí sí hay que reclamarle al delantero porque estas son de las pocas que van a tener y que necesitan transformar el gol. Venimos diciendo, el partido es todo independiente Santa Fe.